La profesión de periodista La profesión de periodista La profesión de periodista No solamente es que cubrimos informaciones, no solamente es que pasamos y buscamos el hecho y lo lanzamos a un medio de comunicación. Detrás de esa información hay una responsabilidad de periodista, que es una responsabilidad ética. Informar veramente, no informar mintiendo. Informar con una responsabilidad de orientar, de educar. Yo creo que hoy en día se debe de ver la profesión periodística en ese sentido. Porque hoy en día estamos frente a una mala imagen que es distorsionada ante la imagen del periodista. En la que piensan que el periodista es amarillista o en la que piensan que el periodista es sensacionalista. Es sensacionalista porque se olvida justamente de la función de educar, de orientar y de cumplir un rol importante en la sociedad. ¿Cuáles son sus mayores desafíos? Los mayores desafíos que debe enfrentar un periodista es siempre buscar la verdad y la verdad de los hechos. Aunque te cueste cielo y tierra, aunque te cueste sudor, aunque te cueste horas, esa es la función primordial. La base fundamental de todo periodista. Buscar siempre la verdad de los hechos. Investigar más allá. Ir más a fondo de las cosas. Esa es lo que yo pienso que es la base fundamental de nuestra carrera. Y que nos hace ser veraces. Y que nos hace ser también ganarnos una representación en la credibilidad que crean en nosotros. Mientras más sinceros, sinceros seamos en nuestra formación, mientras más veraces seamos en nuestra formación, tengo seguro de que la persona, ese público va a creer en mí. Va a creer en ese periodista que cumple su verdadero rol como profesor. ¿Pudrías contarme por qué elegí esta profesión? ¿Por qué elegí la profesión? Bueno, lo mío es algo quizás anecdótico. Yo la elegí primero porque tuve a mi hermano que escogió esta profesión. Fue quizás uno de los pilares que me impulsó a elegir esta profesión. Pero otro de los pilares es porque me gustó este contacto con los medios de comunicación. al estar en la tarde, al estar en la televisión. La escogí sinceramente porque me gusta ese contacto con el público. Y qué mejor que estar informando al público como una noticia o como una opinión. Porque esa es la función que me podría. Porque eso es lo que me llevó a ser periodista. A vivir la noticia, ¿no? Más de ser periodista. ¿Pudrías contarme una anécdota que sucediera en su trabajo o a respecto a su trabajo? Bueno, hay varias anécdotas. Te voy a contar quizás lo que tiene más relación con la madurez de la profesión. Cuando yo me inicié como periodista, recién cuando uno es joven, las emociones, los sentimientos se entremen como profesional. Y más si uno es mujer. Me acuerdo que José Rivero se llamaba mi jefe de informaciones de Panamericana Televisión. Y justamente un día en la mañana me llamaba para ver qué reporte había de noticias. Y justamente le dije que había habido un accidente, ¿no? Un trágico accidente en una zona X del departamento de Andrés. Y me dijo, ¿y qué espera? Porque yo estaba dictando casa, ¿no? En una universidad. Y me hizo una llamada de atención, pero una llamada de atención fuerte. Con palabras fuertes, ¿no? Porque quizás me dejé llevar mucho por mis emociones a decirle que había habido una cajera de muertos, heridos y sangre en medio de ese hecho que me emocioné. Dejé entrever mis sentimientos. El jefe de informaciones lo único que hizo fue notar una llamada de atención que creo que justamente se fundamenta con lo que los ensiguen en la universidad. Cuando tú te formas como profesional o como periodista, te dicen que lo primero que tienes que hacer es separar tus emociones de la carrera profesional. No entremezclarlas. Porque cuando entremezclas las emociones con tu carrera profesional de periodista, vas a notar con ningún aspecto positivo o negativo de los hechos. Y aquí no es opinar, aquí no es juzgar a la persona protagonista del hecho noticioso. Es informar simplemente. Más si estás en un medio noticioso donde tienes que buscar simplemente noticias. Entonces, esta llamada de atención, si bien es cierto, a veces decimos, ¿por qué me gritó? ¿por qué me llamó la atención? Yo creo que a veces son pequeñas sacudidas que te dan a uno como profesional que te hacen madurar, ¿no? Y te hacen entreverte que aquí las emociones tienes que separarlas por un momento, ¿no? Y ser netamente periodista para poder ser veraz y poder también transmitirle al público lo que es la información, ¿no? Porque si no puedes transmitirle información al público llorando o en todo caso muy alegre o muy entusiasta por una noticia. Cuando eso es lo que tienes que controlar, ¿no? Entonces, esta anécdota me sirvió de mucho, esta llamada de atención, que dije, ¿no? ¿Por qué me gritó? ¿Por qué José Rivero, si era mi jefe que me quería, que era su niña increíble? ¿Por qué me gritó, no? ¿Por qué empleó esas palabras? Yo creo que en algún momento de tu vida profesora necesitas esos tiras y troques, ¿no? Para poder madurar profesionalmente y poder no dejar de entregar tus emociones, ¿no? En fin, en el ámbito físico, eso es lo que requiere una madurez y una entrega en total. Gracias, profesora, por la entrevista brindada y por mi recontestación y por mi contestación. Muchísimas gracias, Mariela. Y su apretar la entrevista, ¿no? Gracias, profesora.